Saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección de aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales de noveno grado. Esperando estén todos muy bien, gozando de muy buena salud al lado de sus seres queridos, por supuesto desde sus casas. En esta ocasión estaré compartiendo el tema sobre órganos celulares. Les invito a que estén muy atentos de tan bonito tema que estaremos conociendo y aprendiendo más sobre él. Le saluda el profesor Elmer Moisés Corea, docente del área de ciencias naturales del Centro de Educación Básica Monseñor Ángel María Navarro, de la comunidad de San Antonio Montaña, municipio de Andrique, departamento de Lempire. Muy bien, expectativas de logro. 1. Identificar la estructura y función de los órganos de la célula eucariota. 2. Observar mediante gráficas la ubicación de los órganos en la célula. 3. Reconocer la importancia de cada órganos en la célula. A ver chicos y chicas, ¿con qué conocimientos contamos? Recordemos que una célula eucariota cuenta de tres partes fundamentales, las cuales son membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Bueno, en la siguiente imagen tenemos una célula eucariota vegetal. 4. Piensa, observa y describe. ¿Qué otros órganos celulares observas en la ilustración? ¿Cuáles son? ¿Puedes mencionarlos? ¿Y qué función tienen en la célula? Nos enfocaremos en el citoplasma, ubicado entre la membrana celular y el núcleo de la célula. El citoplasma consta de diferentes órganos citoplasmáticos, que son estructuras de la célula que se encuentran en el citoplasma de las mismas células, de manera más habitual de las células eucariotas. También a estas estructuras les podemos denominar como elementos celulares que están suspendidas en el citoplasma de la célula eucariota. Cada una tiene una función diferente y proporciona a las células funciones especializadas bien definidas, mientras que en las células eucariotas hay 6 tipos de órganulos. En las células procariotas encontramos solo uno, los ribosomas, como podemos observar o se aprecia en la imagen que tenemos en la presentación. Cada órganulo es tan importante dentro del funcionamiento celular, porque cada uno cumple con una función en específico, que le permite a las células realizar los procesos necesarios para estar con vida, o más bien para realizar las 3 funciones esenciales como ser la nutrición, relación y respiración. Respiración Organelos exclusivos en células vegetales Los plastidios Amiloplastos Que son plastidios que acumulan gran cantidad de almidón Los cloroplastos Que se ocupan del proceso de la fotosíntesis Los cloroplastos son organulos dobles ligados a una membrana en el sitio de la fotosíntesis Los cloroplastos tienen un sistema de membranas externa, una membrana interna y un sistema del tilacoide Poseen un pigmento de color verde llamado clorofila Que es la clorofila La clorofila es un componente que se utiliza Que utiliza la luz para llenar la energía vital de las plantas, dándoles un color verde Esto es equivalente a la hemoglobina humana Las vacuolas Son organelos celular que acumulan gran cantidad de agua y sales Ok Vamos a describir de una mejor manera organulos que se encuentran en el citoplasma Y son los siguientes Nombre Ribosoma Se describe que es un organulo más pequeño que se encuentra en el citoplasma En el mitocondrias, en el retículo endoplasmático y en los cloroplastos Su función es Son responsables de la síntesis de proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN El retículo endoplasmático es un sistema de membranas celulares complejos Colocados en forma de sacos aplanados y túbulos interconectados entre sí Hay dos tipos de retículo endoplasmático El retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso Su función es el transporte de proteínas fabricadas por los ribosomas Los plastos o plastidios son organulos característicos de las plantas y algas Su función principal es que producen y almacenan los compuestos químicos importantes usados por la célula Tienen un papel importante en la fotosíntesis, la síntesis de lípidos y aminoácidos Estableciendo el color de las frutas y flores, entre otras cosas El centrosoma es un organulo que no se encuentra rodeado en la membrana Y consiste en dos centríolos apareados en propia de la célula animal Cumple con una función específica Es tan importante en la división celular Organizan el uso acromático, contribuyen a la separación de los cromosomas cromátidas y la división del citoplasma Vacuolas Su característica principal es que tienen forma de burbujas llenas de jugo celular Son propias de células vegetales maduras y de ciertos animales unicelulares Su función principal es que almacenan alimentos, pigmentos, desechos y regulan la cantidad de agua presente en la célula La pared celular Su característica principal es que es una capa resistente y rígida Que se localiza en el exterior de la membrana celular Es característica de las células de plantas, hongos, algas y bacterias Su función principal es de la pared celular es proteger el contenido de la célula Le da rigidez Funciona como mediadora en todas las relaciones de la célula con el entorno Establece la estructura y le da soporte a los tejidos de muchas partes de la célula Recordemos las partes y su función de los organulos de la célula eucariota En la imagen podemos apreciar la estructura de una célula completa La pared o membrana celular que es la envoltura celular de las células Seguido del citoplasma que se encuentra entre la membrana celular y el núcleo Que es el último, podríamos apreciar que es el centro de la célula De todas estas partes de las células podemos mencionar algunas Que se describen y se representan en la imagen Como ser la vesícula, vacuolas, mitocondria, lisosoma, ribosoma, retículo endoplasmático, el citoplasma en sí Flagelo, el nucleolo, la membrana celular, el centriolo, el poro nuclear, la membrana plasmática, las fibras internas y el aparato de Golgi Todo esto a manera de resumen de la función y estructura de una célula eucariota Y para concluir, vamos a la tarea A continuación se presenta una serie de afirmaciones incompletas y las opciones para completar cada una Escribo la letra de la alternativa correcta en la línea de la izquierda A. Da una textura dura o de rigidez al tejido vegetal De las siguientes afirmaciones de la A, B, C y D Usted escogerá la correcta Y pondrá el inciso correcto en el espacio en blanco Terminando con todos los incisos para luego ser presentado Ok, como sugerencia, le recomiendo seguir tomando en cuenta las medidas de bioseguridad Para cuidar de nuestra salud y la de toda nuestra familia Quedándonos en casa, que es lo más mejor que podemos hacer En cuanto más puedas estar en tu casa, mejor tú cuidas a ti y a tu familia Y recuerda, te queremos estudiando en casa Hasta la próxima ¡Gracias!